¡Hola! Semidioses y brujos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, ya que vamos a hablar de Freyja. Sabéis que en el trailer se vio como un poquito agresiva, pero es normal, Freyja perdió a su hijo por culpa de Kratos en parte, así que bueno, es lo que hay, ¿no? Aún así, Freyja tendrá que asumir la pérdida y, no sé, unirse con Kratos. Y todo esto, ¿por qué lo digo? ¿Por qué digo que va a ser obligatorio, esencial, primordial que Freyja sea buena? Porque Freyja conoce un gran secreto y el secreto es el siguiente. Nini, nunca me contaste lo que le pasó al hijo del cantero. Rimsur, el hijo de Zomur, se fijó en que los muros de Asgard estaban a medias y descuidados. Ninguna Essil se había molestado en acabar el trabajo. De modo que Rimsur adoptó el aspecto de un hombre corriente y les ofreció a los Aesir construir unos muros nuevos y majestuosos. Si no era capaz de construirlos en dos años, no cobraría nada por el trabajo. Y si tenía éxito, solo pedía una cosa, una audiencia con la diosa Freyja. A Odín no le hacía gracia perder la apuesta, pero aparentemente mantuvo su parte del trato. Freyja fue a conocer al cantero, que para su sorpresa solo quiso susurrarle algo al oído. Hecho esto, se marchó de Asgard. Cuando se encontró con Thor esperándole en las puertas de Midgard, supo que se la habían jugado. Pero no le importó, pues su plan estaba completo. ¿En serio? ¿Qué le dijo a Freyja? Solo ella lo sabe con certeza, pero he tenido mucho tiempo para pensarlo. Rimsur sabía que Freyja despreciaba a los Aesir a pesar de su boda con Odín y creo que le dio el secreto de las defensas de Asgard. Debió de construir alguna debilidad estructural o mágica que supongo se podrá utilizar cuando llegue el Ragnarok y Surtur decida reducir a Asgard a cenizas. Pues como bien ha contado Mimir y habréis entendido, Freyja es la única que puede penetrar esas murallas. Conoce cómo entrar al interior de Asgard. Con lo cual pues tiene que ser buena sí o sí. Es verdad que al principio nos puede molestar y tal, pero al final se tendrá que convertir en buena. No sé, a lo mejor Kratos le ayuda a recuperar a su hermano o quizás por ejemplo las alas. Aunque es verdad que las alas las tiene ella ya en su casa, pero me refiero más al espíritu guerrero que pueda viajar entre mundos y todo el rollo. Ya sabéis, que le quite más o menos la maldición que le puso Odín. También recordad que Mimir dijo que ella con el tiempo se sobrepondría a esa pérdida. Quizás Freyja entienda todo lo que pasó con su hijo, que no había más remedio. O incluso que fue el propio Odín el que mandó a Valder a ir a por Kratos. Porque yo tengo la teoría de que Odín no estaba buscando a la mujer de Kratos. No estaba buscando a la gigante. Buscaba al propio Kratos porque él quiere tenerlo todo controlado. Y qué mejor que controlar al espartano más feroz. Aunque bueno, esto ya lo hablaré yo en una próxima teoría sobre Odín. Muy interesante y cortita. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros al canal. Un saludo y hasta más ver. Adiós.